Gonzalo Andolín, felicitaciones, poleman definitivo de la clase 13, una gran vuelta para quedarte con el primer punto del fin de semana. Bueno, muchas gracias, la verdad que sí, muy contento arrancar el año de esta manera. Por ahí no me lo esperaba en un circuito que no me gusta del todo y no nos favorece con el auto, la verdad que trabajamos mucho. Venimos trabajando en la fecha del año pasado, sacamos ahí un par de conclusiones, obtuvimos un buen resultado el año pasado y bueno, con esos mismos datos vinimos a trabajar acá ayer, la verdad que encontramos una gran puesta a punto ahora para la segunda clasificación y salió una linda vuelta. Además, se comienza muy bien la defensa del 1, que se tiene pegado en la puerta del Corsa. Sí, sí, creo que bueno, es un año nuevo, hay que empezar a olvidarse un poco del año anterior, que fue un año genial, pero bueno, hay que mirar para adelante. Realmente sabemos que tenemos un gran auto, un gran funcionamiento y que tenemos el 1, así que nada, creo que vamos por un buen camino. ¿Qué se espera para la serie después de lo que se mostró en clasificación? Sí, mirá, se espera una serie bastante complicada. Lucas Leroy tiene un gran auto, va rápido y creo que él es un gran piloto, una gran experiencia, así que seguramente revisaremos todo el chasis, a ver en qué podemos trabajar otro poquito y vamos a correr tranquilos a tratar de terminar entre los 3 para mañana poder largar seguramente entre los 5. Creo que es importante eso, es importante arrancar el año terminando, sumando puntos y no nos vamos a volver locos por mantener el primer puesto en la serie. Gonzalo, gracias por estar en el Mundo Sport y que sea con éxito el resto del fin de semana. Bueno, muchas gracias, agradecer a todos los auspiciantes que nos siguen apoyando, que nos dan unas manos gigantes en un momento muy complicado. Lamentablemente no pudimos venir los dos a correr, creo que no lo vamos a hacer durante todo el año. Y bueno, ahora en más los cañones van a estar apuntados a poder seguir yo, creo que tanto mi hermano como yo vamos a estar abocados a eso. Así que nada, la verdad que lo extraño bastante en la pista, pero bueno, hoy no las pudimos rebuscar para poder lograr un tiempo. Así que agradecido a toda mi familia, al equipo que realmente me entrega un gran auto. Se la sigue jugando por este modelo que por ahí no apuestan mucho y nada, da sus frutos. Así que nada, agradecido a ellos y a todo San Rafael, la verdad que los quiero un montón.